¡Suscríbete al canal! Ya sabéis que este juego nos lo ha regalado SEGA con la promoción de la guerra no el amor Muy graciosos a los de SEGA promocionando sus videojuegos Y nada, directamente vamos a jugar, dijimos que íbamos a jugar todo lo que regalase SEGA Porque nos pide genial también para el canal y aparte para recordar viejos juegos y buenos juegos Así que vamos para allá, vamos a empezar una nueva partida porque este juego ya lo tenía hace muchísimo tiempo Lo he regalado creo que en el PS Plus Pero bueno, vamos a ver, todo tu progreso, pero no sé por qué tengo aquí como una partida hecha ya Bueno, empieza el juego Directamente no sé por qué Me falta como un poco la historia, ¿no? Sinceramente creo que no me ha salido la historia del juego Pero bueno, no pasa nada Es algo así como que al rey, bueno al príncipe, al conejo este Han robado sus fotos robadas de sale desnudo Entonces claro, pierde un poco como el carisma, ¿no? Por cierto, eso no sé cómo se dispara Ahora mismo no tenemos ningún botón Solamente lo que es el salto No podemos hacer ninguna interacción con nada más Solo only salto Jam alone Bueno, dejamos mi falso inglés Ahí estamos ¿Qué te pasa, tío? ¿Se te sale el cerebro? Ey, Néstor, mi más querido sirviente Por fin una cara familiar Hola, señor ¿Qué tal se siente hoy? ¿Se lo ha pasado y ahora resaca? Hagamos un pequeño test de soledad ¿Sabes cómo va a dejar el zoom? Bueno, me voy a dejar de hacer el gilipollas Si no me puedo tirar de ahí años Pues claro, puf Soy el príncipe, la serie de la recuerda ¿Cómo era a dejar el zoom? Pulsa el revés para dejar el zoom, señor Igual de arrogante que su padre Para hacer un día muy largo Tío, que salga 50 centavos Vale, mantenemos el revés Y así vemos un poquito el mapa Vale, pues muy bien Como quieres que yo sepa Ah, con el zoom Vale Voy a intentar a ver si yo con esta Sí Con las paredes no puedo soltar, ¿no? Bueno, vamos a bajar por aquí Vale, se está guardando totalmente todo el rato No sé si sabemos que es un bueno o malo Vale, una vez que saltamos ahí Ya no tenemos doble salto Así que directamente Eso es importante saberlo ¡Puy, puy! Ja, ja, al principio están pelotas ¿La cabrón? ¿Pero qué? ¿Cómo te atreves? Está desnudo y no me puede tocar Perdona Estoy detrás de un muro Ah, vale Los muros pueden romperse Igual que tu cara Ya volveré Volveré, volveré a cargarme al poipo Y si tuvieras algún tipo de maquinaria para excavar Ah, vale Objetivo ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué me he repalado? Eso explota Lo dejamos caer ahí Noto como la pantalla muy cerca Demasiado cerca del... No sé, me gustaría que este juego fuera así Y así me encantaría jugarlo Sinceramente Pero bueno No creo que esté en opciones No creo que esté en opciones Vamos a ver un momento Vamos a ver Controles Una Configuración Guau Este canta cuando tienen todas estas opciones Tanto gráficas Auditivas Cuanta jugabilidad Es increíble Bueno Vamos a intentarlo en lo que nos ofrece el juego Y no en lo que carece, eh Que no somos aquí analistas Pues allá vamos Oh No, 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 no Vamos a venir hasta aquí Bueno, entonces Tienes que explicarme uno de esos muermazos de tutoriales Vale, perfecto Este es el principio del juego No señor Tengo un regalo de su padre Que en paz descanse Recuerda lo mucho que le amaba los vehículos molones Atención Oh, mira que hará, tío Dime que hacer algo que sirve Me va a machacar un monstruo ¡Lo quiero! Puede machacar muros y enemigos con RT y LS Adelante Disfrútese el juguetito Bueno, bueno, bueno Acaba de cambiar totalmente la jugada Llega el juego Acaba de cambiar todo Nuevo LS, trastalagra Me gusta mucho la estética, eh Ah, mira, mira, mira Matar peña, tío Oh, chaval, chaval Que loculón Aparte, mira la música Como se ha puesto ahí Con muy, muy gallera Que disfrute, chaval Aparte, te enganchas arriba Mira Te puedes enganchar arriba Casi, eh Es totalmente distinto A lo que había tocado antes, tío Ahora sí que me estoy Jejeje Voy, voy Mira Mira Escucha, escucha, escucha ¿Está bien? Cuando le doy a la arrancada, se nana Mejoras, cabrón Qué bueno, tío Me deja el último toque de ciclo Tío What has been Buenísimo, tío Buenísimo A ver, cuando juegas estos juegos de puzzle Tienes opción de enviarle a tu oponente Un montón de mierda Pero no le llega Es porque se trae Estás portado hasta aquí Y se montan Frente Vale, eso no sé lo que significa Pero bueno Ay, qué risa me ha dado, tío El cargarme a este tío Ay Bueno, vamos a ver, mapeado Aquí, vamos por allá Es que me ha dejado sin palabras Tío, buenísimo Ay Las chacas para apretar el mototipo Como si fuese un grano, tío Uy, va Que la he liado Por abajo Es que lo que digo Que no Realmente no sabemos Dónde debemos creer Aparte La máquina esta Es que salta Muy alto No, no, no Ah, son minijuegos, tío Esto me entrego Es que sale Y la gente aplaudiendo, tío Me mola Me mola, me mola, me mola Me mola esto Me mola atención Esto Esto sigue peligroso Una mierda sonriente Con taladro ¿Qué se me ocurre eso? Ay, se me olvida Comentar el juego Buenísimo, tío Vale Espero no cargar más Néstor, ¿no? ¿Qué demonios quiere Que haga yo con el radar? ¿Te crees que estoy buscando Siete esmeraldas mágicas O algo así? Ah, vale Pensaba que iba a decir Que sí El radar de botada Dónde están los monstruos Es una pata, joder Los más amañados, señor Vale, me encanta La localización, tío Dos de tres ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué pone dos de tres? Dos de tres Ah, porque necesito Matar a tres monstruos Y tengo que ir Hacia la izquierda Vale, ahí está Hacia la izquierda Bueno ¿Cómo paso yo por ahí? Ah, vale Sí Por aquí Por aquí Yo voy a bastar La máquina esta, ¿eh? Realmente está muy guapo Voy un poco lento Ah, me tengo que ganarme Al señor mierda Va a sacar el botón A Lo que le ha sacado ahí, tío Menos más que la pantalla ha sido sangre Y no La diarrea Guau, chaval Qué guapo La otra puesta de infiel La diarrea se la hace más en pena Creo que me gusta Jajaja Venga, vamos para allá Disculpado, yo no tengo mucho flow Para comentar Pero bueno Jajaja El apuerto soy el otro que debo liberar Entonces supongo que se va a tirar Vamos para allá Estaba muy divertido el juego, ¿eh? Muy divertido Fue muy lento Aparte es que ahora el ambiente El ruido Mua, 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 mua De hecho como no se calle Le voy a tirar la baliza Al rey conejo Debo aguantarme las ganas de tocarlo Los colegios y la estoy Y ya no se mezclan Mejor encargarme de esto Desde lejos Jajaja Vale, vale Está poniendo un poco más difícil Tienda de compra se soluciona Vamos por arriba Necesito intentar evitar tocarlo Ay, por ahí no puedo Yo creo que el de compras Esa de arriba, ¿no? Sí Totalmente Mira, mira, mira Miss Fonchan Hostia, vaya pinta, tío Claro que le tiene que salir a esta Comprar ahí en las ópticas, ¿eh? Barato Porque solo te gastas el 50% Pero pedazo de ojete, colega What the fuck? Yo le conozco Convirtame en su fresca favorita ¿Y qué dices? Perdona ¿Qué ha pasado aquí? Ah, la curación Me han curado con conejitos tetones Es un poco raro esto Cuidado, cuidado, cuidado Tengo esta torre todo pendiente Vaya forma de cargármelo, tío A ver Miki Coral Minos murió igual que como vivió Haciendo el ridículo Ay, qué bueno Quentin Montano Tú también estarías cabreado si fueras un ojo gigante Que se gana la vida subiendo y bajando por las paredes Con todas esas teladones y tanto polvo Ernesto, su compañero de clase Ernesto es tan... Ernesto, su compañero de clase se la se hacía pasar escalutos En la escuela infernal Pero empezó a ahorrar dinero en la comida Y se puso un pequeño implante quirúrgico ¿Se nota mucho? Qué idiota es, tío Buenísimo Bueno, tenemos que ir hacia la derecha según esto Vale, pues vamos a Escabar por aquí ¿Por qué no escaba? Ah, vale, ahora sí Adicional a la tienda Cuidado a la música Vamos a meterlo aquí La música El coche de atrás pegando a botes El robot Haciendo así El símbolo del dólar Achú No es falta de detalle, tío Las balas de oro al lado de la moneda Buenísimo, tío Bueno, tengo que comprar los misiles Para atacar al tío este de lejos Gracias por la pasta que te doy También me voy a ver con la... Ay, jajota, tío Aprecio loco por la música Ay, pero me gustaría verlo Ah, puedo modificar al... Al muñecajo, tío Vamos a ponerle... Ah, tengo más, tengo más Oh, el patito ¿Qué dices? Qué bueno Esto Ah, se siente Tú te lo pediste Fim con nosotros Al fondo sabes que acabarás comprando Ah, es que dices Caja de tanga Quiero esto Qué guapo Madre mía, en serio chavales Vamos a ver patitos ¿Lo puedo usar ya? Es la factura y todo Mira, mira Ahora tengo un patito, tío Un patar de patitos Y los misiles, ¿sabes? Los misiles como se usan Perfecto Ah, RT, vale Ah, con el derecho, vale Está atento, eh Bomba Vale Machaca el botón, vale Oh, pide, pide Con amor Bueno Una risa Este juego directamente una risa No sabemos cómo será luego la dificultad Pero las risas aseguradas, tío Madre mía Directamente Es mejor callarme Y ver cómo hace todas las tonterías Este juego Este juego Espero que haya tenido éxito Porque es brutalísimo, tío Guau, toda la pasta que había aquí Bueno, vamos a por el desgraciado este Vamos a ir por abajo Misiles se acaban Ah, vale Sí, sí Se acaban Sí se gastan Pero son Son infinitos Vamos No puede disparar Todos misiles Todo el rato Eh, aquí hay algo secreto Esto no sé lo que es Ah, vale El dinero Es pasta Basta Basta Se me encanta destrozarlo No te la grave Por ahora Atención Ya te avisa Vamos a ver Ah, por allá Cuando te enfrentes a un gran cerebro Usa la fuerza bruta Pero es de lejos Usa el botón No estamos encima Bien, es mal ¿No crees? Madre mía Ya tengo flema Y todo Bueno, pues venga ¡Pum! ¿Cuánto puede llegar a vivir un conejo muerto? Me he aceptado ¿En serio? Me voy a preguntar ¿Tiene zanahorias? Me he quedado sin palabras, tío ¿Eh? ¿Qué se le ocurre a la gente hacer estos juegos? Tío, es increíble Está muy bien esto, ¿eh? Doctor Irma Doctor Car... Carwasima Carwasima Doctor Irma El multiminario va a celebrar la tierra Le iba a afirmar que el hombre vivió más inteligente en el planeta Que el hombre vivió más inteligente en el planeta Mientras pasaba un año fuera de su cuerpo Con gestiones fiscales Su traje cerebral Sufrió un fallo eléctrico Y fatídico Bueno, vamos a ir a la siguiente fase ¡Qué locura, tío! ¿Dónde tengo que ir? Ya se me ha olvidado, tío Bueno, el dinero parece que es muy importante el dinero para todo... Sobre todo por la estética Más que por el tipo de armas Yo creo que va a ser más por... Por aquello de la estética, ¿eh? Bueno Juramos aquí Por aquí no hay nada Juraría que estamos Tenemos que ir aquí, ¿no? Sí Bueno, ya estamos en la siguiente pantalla Ya directamente os voy a cortar aquí Habéis visto que trata este juego Mejor que... Más que verlo Que vosotros mismos os prendáis, ¿no? Porque, ya te digo Si no lo tenéis gratis Tiene que estar muy barato Y... Ya sabéis Habéis visto lo que espera Cachondeo, cachondeo puro Esto es ratumor No sé qué tal está la dificultad Eso es... Y ya está Vamos a pasar al siguiente juego Que ya sabéis que... Debería, si no me equivoco Es el Jet Set Radio Nos vemos, chavales Nos vemos Nos vemos Estoy malito Muy malito Dame veneno SV Un saludo Un abrazo Espero volver con my flow I promise you I swear Toma ya Tengo que ir al médico Opa, opa, opa Opa, opa Opa, gana style No, en serio Estoy muy malo Un besito Adiós, familia Adiós No sé cómo se maneja aquí Cómo se sale Ah, vale Sí Déjame irme Fuego, ojo Fuego, ojo Déjame irme No te puedo ni leer ahora Estoy muy maligno No me va... Vale, chacho, chacho Vale, sí Pero si es que ni siquiera le... Me puedes dejar Me estoy muriendo Madre mía El momento es peor Esto parece un momento Kojima Mirad la cara que tengo Y encima tengo que combatir Contra este skill que lo deje Pues no ¿Cómo quiere que se vaya? ¡Eso! ¡Fuego! ¿Cómo quiere que se vaya? ¡Eso! ¡Eso! me han felpado pero bien felpado lo cojones, ahora me lo paso no, normalmente me han dado todo el texto ahora Ah, pues el papel, se cubre de aquí y ya está. No le da ninguno, ¿no? Al aquí no puedo darle, eso lo tengo claro. Bueno, pues espero que cambie un poco esto. ¡Me cago en la leche! No te lo digo, lo sabía. ¡Vamos! 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 cargatelo, cargatelo antes de que venga toma ya momento torreta en el juego ahora que vengo y me he perdido todo el texto del otro ojo, no me tengo que vivo solo no sé que ha pasado un ente por aquí detrás me ha robado el tabaco por mi bien, gracias he perdido todo el texto anterior porque me estaba despidiendo y no queríamos que lo vierais vosotros y al final era el combate final grábalo, grábalo, sv venga, así que... mi plan está funcionando a perfección como que está funcionando a perfección porque tiene una mano como un plumero va a limpiarse el culito bueno, de momento estos son los que supuestamente son los malos que han hecho un complot contra mi seguro venga ya venga ya vamos a ver el monstruo final que al final no me he enterado de lo que era esto Luzer de aquí esperanza un saludo un abrazo ahora vuelve otra vez la madre que te parió aunque... la verdad que no... aunque me he mirado por sus modales el sindicato de jefes finales de Hell yeah desea aclarar el caso que el caso de Luzer no es indicador de como es la actitud de sustitución hacia su estado madre mía el fuego buenísimo bueno chavales ahora sí que sí me despido voy a seguir grabando porque tengo todavía unos juegos pendientes voy ahora a jugar a Jetser Radio condenado Street of Raid 2 Minerys Domain y si no me equivoco a un juego que han regalado este fin de semana en Steam que si solo puedo grabarlo este fin de semana que se llama Cities Skyline por mucho que diga Cities Skyline no tengo ni idea de que va el juego es que es un juego que realmente nunca tipo sin... no lo sé sinceramente no sé a ver lo que espera por eso quería grabarlo en los primeros PSL y os dejo el rollo chavales ya sabéis Hell yeah el príncipe de las tinieblas ese conejo super muerto y cachondo que realmente juraría que tiene una introducción de una historia pero... no os ha padecido o yo la he quitado sin darme cuenta SV un saludo nos vemos luego mañana un abrazo